Parte de las políticas de nuestro alcalde Rafael Morales en Girardot Vanguardista, Girardot Verde, el equipo central de gobierno de la alcaldía del municipio de Girardot ha desarrollado un plan con el objeto de hacer un control del tránsito y un ordenamiento vial en el municipio. A tales efectos, este plan contempla varios programas. Un programa sobre el control del tránsito, donde viene incluido la señalización, demarcación, semaforización y señalética en la ciudad. Un reordenamiento del tránsito que implica la apertura de corredores viales, zonas de carga y descarga, estacionamientos permitidos y obstáculos en la vía. Un aspecto importante de educación vial, que es donde incluimos el aprendizaje social, el cumplimiento y la tolerancia y que esta orientación siempre vaya dirigida al peatón, al conductor, al ciclista y al motorizado. Por supuesto, deben existir unas medidas correctivas y sancionatorias que incluyen las multas, los remolques, todo lo relacionado a las actividades económicas y el control urbano en la ciudad de Maracay. Como lo conversamos, el alcalde ha propuesto la creación de ocho corredores viales. Tenemos la calle Boyacá de la 19 de abril hasta el Ayacucho, la Santos Michelena de la Ayacucho hasta el Abrión, la avenida Bolívar desde el Obelisco hasta Tapatapa en ambos sentidos, la avenida Miranda desde la Junín hasta la avenida Ayacucho, la avenida Paez desde la avenida Ayacucho hasta la prolongación de la avenida Bermúdez, la calle Mariño desde la avenida Miranda hasta la 19 de abril, la calle Sublec desde la 19 de abril hasta la avenida Miranda, esto buscando un poquito la peatonalización de ese punto central de la ciudad. Recuerden que la ciudad está dividida en este y veste a través de la calle Mariño. La idea es peatonalizar ese sector y, por supuesto, la avenida Los Cedros que va desde la calle Mariño hasta la avenida Fuerzas Aéreas. La idea de estos corredores viales es tener lugares de estacionamiento permitido y también de estacionamiento prohibido, para lo cual ya tenemos toda una serie de trabajos de señalización y de marcación, la obligación del peatón de circular por la acera, la prohibición de colocar objetos para reservar espacios públicos con fines de economía informal o de parqueo de vehículos, la regulación de material publicitario tipo iglú, banderillas, muñecos inflables y otros similares en espacios públicos sin la debida autorización de la autoridad correspondiente, la prohibición del uso de paradas de transporte público con fines distintos a los cuales fueron creadas y la prohibición de estacionamiento sobre la acera a 15 metros de cualquier intersección o de una esquina en los pasos peatonales, estacionamiento en doble fila o frente a los garajes de cualquier edificación. Este plan, por supuesto, está apoyado por la Dirección Ejecutiva de Ingeniería Municipal, el Servicio Administrativo de Tributos Municipales, SATRIN, y el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Girardot, quienes estaremos desplegados en todo lo que corresponde a toda la malla vial de la ciudad de Maracay, a objeto de hacer valer todo lo que establece la normativa legal vigente en materia de tránsito y transporte terrestre.